qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo que estoy en lounge y como pueden ver pues aquí hay una gran cantidad de fertilizantes diferentes y muchas veces esto nos puede llegar a confundir entonces ahorita lo que voy a hacer en este vídeo voy a explicarles respecto a estos productos que al parecer que parecen ser lo mismo pero no son aquí se los voy a explicar y bueno este vídeo lo voy a dedicar únicamente a los productos de scats después haré la diferencia de otros productos pero por esta vez solamente voy a escoger estos cuatro productos para que vean cuál es la diferencia porque hay una gran infinidad de fertilizantes y bueno este vídeo les va a ayudar mucho a saber escoger cuál de estos cuatro fertilizantes nos debemos llevar dependiendo nuestro proyecto o lo que estamos haciendo en nuestro jardín y bueno voy a comenzar de izquierda a derecha primero comparando estos dos del lado izquierdo porque los dos se llaman triple acción o triple action y vamos a ver cuáles son las diferencias y lo primero que tengo que decir que el triple action de la bolsa azul cuesta 48 dólares y el triple acción de la bolsa gris cuesta 88 dólares el que tiene mucho más contenido hay una bolsa más pequeña que cuesta 34 dólares y bueno a simple vista pues podemos ver que hay una diferencia de color pero se llaman exactamente igual los dos se llaman triple acción entonces cuál es la diferencia entre estos dos y bueno esto básicamente son casi lo mismo los dos tienen un pre emergente también tienen herbicida post emergente y son fertilizantes a la vez pero el triple acción de bolsa azul tiene un ingrediente activo que se llama mesotrión que es el mismo ingrediente activo de este herbicida tenacity que muchos de ustedes conocen y mesotrión es un herbicida pre emergente y post emergente que ayuda cuando uno pone semilla para evitar que salga maleza junto con la semilla pero sin dañar la semilla lo único malo que este producto es única y exclusivamente para pastos de clima fresco como festucas pasto azul de kentucky y ryegrass este producto no funciona con los pastos de clima cálido es por eso que en el sur de eeuu no van a encontrar este producto solamente del centro hacia el norte del país más sin embargo este otro triple acción que es un pre emergente un post emergente y fertilizante para estos tipos de pastos que vemos en la pantalla más sin embargo no se puede poner semillas y se aplica este producto si anteriormente nunca has aplicado algo a tu jardín ese es un buen comienzo te recomiendo ese producto ahora hablemos de este otro producto que es un will and feed o un fertilizante y herbicida post emergente la bolsa grande cuesta 79 dólares y la pequeña cuesta 32 dólares ahora quiero comparar este producto con el triple de acción este no tiene un pre emergente o un preventivo el triple acción si lo tiene para mi gusto es mejor gastar 10 dólares más a comprar este que lo único que va a hacer es matar lo que hay existente más sin embargo va a seguir rotando maleza y bueno ese es el cuento de nunca acabar este producto yo lo recomiendo en caso de que tú ya has puesto tu pre emergente entonces ya no te tienes que preocupar por eso lo único que te vas a ahorrar son 10 dólares pero en mi punto de vista sería mejor el triple acción así te cubre absolutamente todo ahora por último vamos a hablar de este otro producto que también es descarte de que es max green el precio es de 65 dólares y ahora la diferencia en con todos los otros demás la bolsa pequeña cuesta 36 también pero cuál es la diferencia la diferencia es de que ese es únicamente fertilizante ahí no tienes pre emergente ni tampoco herbicida post emergente entonces aquí vamos viendo cómo va degradando el precio exactamente por lo mismo porque el max green es única y exclusivamente fertilizante si tú tienes algún tipo de problemas con maleza o hay hierbas en tu jardín o en tu yarda este no es el producto que quieres porque esto va a fertilizar absolutamente todo entonces pero si tú no tienes absolutamente nada de maleza bueno sería una buena opción así ahorras un poco de dinero bueno mis amigos pues esto es todo por este vídeo espero les ayude esta guía en diferenciar estos tipos de productos y ahí viene la primavera entonces tenemos que escoger cuál es el mejor para nuestro proyecto le saluda a su amigo carlos y esto es green hobby